Cuando conocí a mi novio, justo yo tenía un día muy pesado en la universidad, iba para mi casa, entonces me subí y cuando realmente saqué un libro para distraerme, pero empecé a leer y me quedé perdidamente dormida. Y cuando desperté literal estaba recargada en el brazo del chavo y me dio muchísima pena, ya cuando me desperté fue así de, ay, ¿qué hago? Y pues me bajé y él se bajó conmigo y me dijo, oye, te invito a un café para que despiertes. Y yo así como de, bueno, va. Me bajé, nos tomamos un café y desde ahí ya no dejamos de hablar y ahí comenzó nuestra historia. Me encanta viajar en autobús y ver toda mi ciudad. Además me siento muy afortunada porque en estas ciudades contamos con ese tipo de transportes que hacen ahorrar muchísimo el tiempo y eso me encanta y además son muy limpios y me facilita mi llegada. Yo vivo súper lejos y ahora me da bastante tiempo de poder hacer mis tareas, mis proyectos, ir al cine, leer un libro, tomarme un café, estar con mi familia, que es el tiempo que uno a veces valora más, estar con la familia y con los amigos. Y desde que está esto aquí en mi ciudad, la verdad yo lo estoy valorando muchísimo y me encargo.